Siempre damos la gracia a Dios, pero es importante creer en ti mismo, en creer que tú lo puedes hacer, en creer que las cosas que tú siempre has soñado, tú te despiertas en el día y dices, esto quiero hacer, hazlo, no importa que falles, porque de ahí vas a aprender, pero hazlo, hay que creer en uno mismo, nosotros creemos en nuestro producto, nosotros creemos en algo diferente, nosotros no mandamos el sushi, de verdad vamos a pedir sushi para todos aquí, pero veamos qué tiempo es el correcto aquí con Juan, quiero que vean nuestras cajas, nuestras cajas no es como la típica de plástico que todo el mundo manda, nosotros mandamos una caja elaborada, que ya más luego alguno de ustedes va a hacer el pedido y va a venir, es una caja diferente, entonces decimos, estamos haciendo bien, invirtamos en estas cajas, son triple de caras que una caja de plástico, pero lo quisimos hacer, porque es diferente, entonces creímos en el proyecto, creímos en uno mismo.